La bandera de Andalucía a la investigación, a la ciencia y a la salud se ha concedido este año al científico e investigador algecireño Asier Unciti Broceta, quien por motivos de agenda no ha podido asistir al acto que se ha celebrado esta mañana en Véjel de la Frontera. Bandera de Andalucía a la investigación, a la ciencia y a la salud. Para el investigador algecireño, orgullo para nuestra provincia, Asier Unciti. Asier Unciti no ha podido recoger en persona el galardón, pero ha intervenido de manera virtual. Científico de la Universidad de Edimburgo, en Escocia, una de las más prestigiosas en la investigación contra el cáncer, Asier Unciti ha liderado los trabajos que han acabado descubriendo un fármaco que posee, según los estudios previos, una gran eficacia para tratar una serie de tumores. Aunque me da muchísima pena no poder estar allí, para poderlo agradecer en persona, espero que mis padres y mis suegros, que tanto echamos de menos, puedan transmitirlo por mí. Este reconocimiento es un reconocimiento a la labor de mi equipo de trabajo, en los campos de la investigación, de la ciencia y de la salud. La investigación es una pasión y las pasiones te suelen llevar por caminos inesperados. A mí me llevó lejos de mi tierra, hasta Escocia, y no solo a mí, sino también a mi compañera Ana, con la que hemos formado una familia inusual, una familia de andaluces y de burgueses con acento gay. La ciencia es la herramienta, la herramienta que hemos empleado para desarrollar nuevas terapias que esperemos un día puedan mejorar el tratamiento del cáncer. Esa lacra que entra en todas las casas y que rompe tantas familias. Y con estas herramientas de la ciencia, labramos este nuevo fármaco. Este nuevo fármaco y con estas herramientas también demostramos sus propiedades increíbles. Con nuestra ayuda, ahora la empresa farmacéutica Nubestis espera llevarlo a estudios clínicos este mismo verano. Esperemos que todo vaya bien y que podamos dar las primeras dosis de este fármaco a pacientes de modo experimental este verano. Un emocionado Luis Unciti, padre de Asier, ha recogido la bandera de Andalucía de manos del consejero de la Presidencia, Antonio Sanz, quien ha acompañado al subdelegado de la Junta en el Campo de Gero Altar, Javier Rós, y a la Delegada Territorial de Salud, Eva Pajares.